Primero, una enorme alegría, honor de recibir en el día de los abriles de Bolivia, acá en Palacio. Aprovecho esta oportunidad, compañero ministro, la compañera es un poco procesado, pequeño regalo, pequeño reconocimiento, dos pequeñas movilidades toriotas ahí para que pueda prestar misiones a nuestro, a los abriles, y algún pequeño equipamiento, será para la confederación o para la Federación Fabriles, vamos a ir equipando, a los compañeros y compañeras. La confederación nos entrega un proyecto para el Instituto Tecnológico para formarnos, estoy muy contento, vamos a garantizar el Instituto Tecnológico. Hermanas y hermanos, nuevamente, nuevamente felicitar a ustedes, a los trabajadores, con esfuerzo, con compromiso, con sacrificio, sostienen nuestras industrias privadas, como también del Estado, esperamos, trabajando conjuntamente, seguir llevando adelante nuestra querida Bolivia. Y este domingo, el presidente Evo Morales entregará cuatro silos de almacenamiento de granos en la zona franca de Covija. Carmelo Cartagena se encuentra en el lugar para brindarnos más detalles. Claro que sí, compañeros, este fin de semana, este domingo a las 8 de la mañana, el presidente Evo Morales va a entregar los silos acá en la zona franca de Covija. Quiero hablar con la ingeniera Tatiana Cejas, quien es la directora de Sofra Covija, y para que nos hable respecto a esta entrega que ya próximamente se va a entregar. Como política de nuestro hermano ministro Eugenio Rojas, el de fomentar a la seguridad alimentaria de todos los departamentos de Bolivia, quiere prever y quiere impulsar el desarrollo productivo en el departamento de Pando, considerando que el rubro de granos de maíz, frejol y arroz son importantes para la seguridad alimentaria. Es por esta razón que se va a realizar esta actividad el día domingo a las 8 de la mañana con presencia del hermano presidente y del hermano ministro Eugenio Rojas. Y ahorita se están ultimando detalles ya, ¿no? Así es. Bueno, el día de hoy estamos ya con las últimas pruebas de carga y las últimas pruebas de transporte de los granos, tanto para el área de secado como también para el área de almacenamiento, y así poder ver todos los detalles correspondientes de este proyecto de gran envergadura del departamento. Esto, Ciro, ¿cuánto tiene de capacidad para almacenar? Bueno, el proyecto de silos es un proyecto llave en mano que fue ejecutado en la gestión 2015. El proyecto como tal consta de 19.200.000 bolivianos quienes están considerados por el proyecto de almacenamiento y también la supervisión del proyecto. El impacto como tal social al departamento de Pando en la construcción del proyecto se han podido beneficiar a casi 80 familias, como también, y una vez ya la ejecución del proyecto va a ser alrededor de 13 a 15 familias directamente que se van a beneficiar. Ahora, hablando de productores que van a ser beneficiados de este proyecto, estamos hablando de distintos municipios como Escobija, Porvenir, Bellaflor, también Filadelfia, y volver a los municipios más cercanos al proyecto. Y estamos viendo que en este último año la participación y el emprendimiento al sector productivo está conllevando, y es lo que queremos nosotros como Zona Franca, apoyar a los productores para poder tener un lugar apto y considerable para poder almacenar y secar los granos porque tiene que tener un proceso industrial. ¿Ya está listo para su funcionamiento? Desde luego, ya el día lunes pasado hicimos el secado respectivo con el horno ya totalmente encendido y con todas las condiciones que requieren los granos. Tenemos granos en los hilos, pulmones, a efectos también de hacer las distintas pruebas correspondientes que requieren porque todavía está en etapa de entrega. Entonces, consideramos que la empresa tiene que apoyar dos zafras más de granos para poder garantizar la buena ejecución del proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Podemos observar en las imágenes que ya se están procediendo a la instalación de la tarima donde va a estar el presidente y otras autoridades que van a acompañar este acto muy significativo para Covija y para el departamento de Pando. La era de la industrialización de la producción ya ha comenzado en esta región y por lo tanto los beneficiarios serán los productores como el pueblo en general. 19 millones de bolivianos cuestan. Esto sí lo saca en la zona franca de Covija. Y sin duda alguna algo que va a mejorar la economía de toda la población. Nos trasladamos de inmediato con la información hasta Santa Cruz de la Sierra. El ministro de Hidrocarburos brinda conferencia de prensa. Escuchemos. A las nominaciones de promedios de los años anteriores, nosotros estimamos que deberíamos entregar entre 5 y 8 años más para cumplir el volumen de contrato. Es decir, el contrato es otro tema que hemos estado hablando, he escuchado muchos comentarios. El contrato del GCA, que es el contrato a Petrobras al Brasil, perdón, no se concluye en 2019 porque las nominaciones de Brasil han sido menores a las nominaciones proyectadas. Entonces, pongo un ejemplo. Hoy Brasil tendría que nominar 31 y hoy nos está nominando 23. Y eso ha pasado muchos años. Entonces, con un promedio de nominación anual, nosotros estimamos que el contrato al Brasil se va a extender de la fecha entre 5 y 9 años más. Ministro, con Argentina, si bien ha manifestado que está garantizado el tema de la venta de gas, pero esto que está atravesando por el tema de la situación de imprestas, no al eje de I y todo eso, ¿se mantiene la venta a la Argentina de gas? Esa es una buena pregunta. Miren, un senador boliviano dice que no hay gas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren de Argentina, hemos tenido varias reuniones y ustedes saben que él quiere más gas. Entonces, ¿cómo es la contradicción? Un senador boliviano dice que no hay gas y el ministro, la máxima autoridad de la República Argentina, me pide una reunión para comprarme más gas en invierno. Entonces, ese es un detalle importante, ¿no? Es decir, pareciera que Aranguren es más boliviano que el senador Ortiz. Entonces, estamos negociando nosotros de ver esa posibilidad. Incluso hay una propuesta de pagarnos en invierno mejores precios a los actuales. Y obviamente, hoy tenemos un contrato que nos garantiza hasta el 2026. Lo analizaremos. Si es mejor para los bolivianos modificar el contrato, lo haremos. Si no es así, que es mejor para los bolivianos, no lo haremos. Pero ya tenemos un contrato, estamos cumpliendo la cabalidad. Y bueno, esas son las oportunidades que hoy tiene Bolivia. Y bueno, la imagen que tiene es que cumplimos a un mercado brasileño o a un mercado argentino y que ambos quieren mucho más gas. ¿Y el ministro, cuándo será esa opción de la reserva? ¿Cuándo se prevé a solicitar la reserva? El presidente de Yacimiento ha dicho que van a ser los próximos meses. Ya se ha contratado la empresa SPROL. La empresa SPROL ha hecho el trabajo de Campos Compartidos, una adenda. Y hoy le va a tomar el tiempo que le tenga que tomar. Yo soy de la idea que lo actualicemos las certificaciones de CEBAS, aunque tenemos una cuantificación. Y bueno, los próximos meses ya tendremos la certificación real. Una certificación técnica, una certificación garantizada, una certificación avalada por los consejos internacionales y no una estimación irresponsable, que lo único que hace es dañar a los bolivianos. Ministro, ¿de acuerdo a la producción de Bolivia actual, se puede incrementar el volumen de que se va a investigar? Con las inversiones que acabamos de mencionar y de los pozos que estamos para perforar, obviamente un pozo produce alrededor de 3, 4 millones de metros cúbicos. Gracias. Gracias. Y es de esta forma que concluye la conferencia de prensa del ministro de Hidrocarburos. Hasta aquí todas las informaciones a través de Bolivia TV, 24 horas de noticias. Muchísimas gracias por su preferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!